Hola amigos, ¿cómo les va? Les saluda Bayron Coronado una vez más en un programa del Bataca TV. Esta vez tenemos un gran invitado del país de Venezuela, él es Gustavo Suárez, así que ruédame esa intro. Bueno amigos, ya estamos de regreso y aquí a mi lado tenemos a Gustavo. Bueno, bienvenido bro al programa Bataca TV. Preséntate ante todos nosotros, los que no te conocen, para poder saber de tu carrera y tu trayectoria. Bueno, gracias por la invitación a Bayron Coronado, por la iniciativa al señor George Chicheres también, por la invitación. Una buena iniciativa para presentar a todos los masteristas ecuatorianos e internacionales. Mi nombre es Gustavo Suárez, soy de Venezuela, tengo aproximadamente 5 años en el Ecuador, más o menos. Y me dedico a, soy como baterista de sesión, percusionista también, toco varios géneros. Tengo un montón de bandas por ahí que no va por salir y bueno, me dedico a eso en esta mañana. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué edad comienzas a estudiar batería? ¿O a qué edad comienzas a ver que te gusta la batería? Bueno, desde que tengo uso de la razón, siempre mi mamá me decía que yo me la mantenía así, 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 pero pequeño. Ya después me imagino que iba creciendo y eso. Y después conocí a un chico que vivía al lado de mi casa y él también tenía como que una maqueta y así, me enseñó como que lo básico. Y él le mandó, por cierto, un saludo a su bermude, después empecé a practicar y ya me fui de lleno. ¿A qué edad más o menos estamos viviendo? Desde los 12 años, ahorita que voy a cumplir 35 años. Oye, o sea, comenzaste muy, muy temprano. Yo creo que siempre hay un amigo que está ahí, ¿no? Siempre tenemos, nos encontramos a alguien que por lo menos sabe un poquito más. Oye, ¿y has estudiado batería? ¿Tienes algunos cursos en Venezuela o aquí en Ecuador? En Venezuela hice una clínica de batería con unos oficiantes que en ese momento tenían unas tiendas allá. De ahí me he dedicado, o sea, lo mío siempre ha sido empírico, pero a medida de que en aquel tiempo no existía YouTube, no existía nada de eso. Entonces yo solamente me ponía en el cuaderno y en la almohada, que de hecho unos amigos me decían, vos soy el mejor en el cuaderno, el cuaderno con la almohada. Entonces me ponía como loca, como loca, y mi mamá también la tenía loca. Entonces, ya después me empecé a especializar en lo que era batería y percusión. Entonces me puse como que estudiar. O sea, no leo partituras completas, pero sí tengo noción de, obviamente, algo de partituras. Oye, tú mencionaste algo de género, o sea, que tocas varios géneros. Claro. ¿Qué género a ti te dices, bueno, yo me identifico con, qué sé, con la salsa, la cumbia, con qué género te identificas? Bueno, o sea, yo realmente, como soy caribeño, o sea, siempre se escucha salsa, merengue, todos esos géneros que son directamente del Caribe. Pero, obviamente, yo me incursioné al mundo del metal. Siempre me ha gustado el metal, pero, obviamente, como caribeño me gusta full la salsa, el merengue. Porque, inclusive, tengo una banda aquí en el Ecuador que se llama Luz de América, que es donde yo toco pasillos, boleros, cumbias, salsa, de todo. Entonces, me tocó estudiar los ritmos ecuatorianos como son la bomba, San Juanito, varios estilos, inclusive al vaso. Y, entonces, me puse a estudiar esos ritmos y con eso completé como que el enriquecimiento de varios géneros a la vez. Obviamente, me gusta el metal, pero me gusta también tocar varios estilos, inclusive al reggaetón. O sea, tú eres un músico versátil que ha buscado la forma de ganarse la comida, como se dice. Oye, me nombrabas que tú estuviste aquí hace cinco años, llegaste al Ecuador. Claro, en el 2003. ¿Qué tal tú le ves a la industria ecuatoriana y la venezolana? No me refiero a competencias, sino me refiero, por ejemplo, sabes que aquí abre mucho más, apoya más a la cultura, a los músicos. ¿Cómo es allá? Coméntanos un poco. O sea, bueno, en cuestiones de metal, ya sabemos que estamos en Latinoamérica y es un poco complicado el estilo de metal, como quien dice, ganar o vivir de metal. O sea, sí se puede. Yo lo he hecho muy poco, pero me dedico más también a lo que es percusión con bandas que tocan música comercial o música autóctona, en este caso de Ecuador, que me ayudan y me han enriquecido mucho. La diferencia es que, o sea, netamente no hay diferencia porque, o sea, lo que es la música ecuatoriana en el sentido chicha, reggaetón, o sea, muchas cosas que es comercial, es lo que más se ve. Es lo que más se ve en cuestión de Latinoamérica, ¿no? Obviamente, si vas a vivir de eso, hay muchas personas que viven tocando reggaetón. Por ejemplo, el baterista Maluma es metalero y toca con Maluma. Entonces, yo pienso que uno va para eso. Obviamente, quién lo quisiera vivir de metal, pero lamentablemente a veces toca que no se puede. O sea, en Venezuela, llamemos por, igual, por género, ¿no? El metal tampoco no es que tenga una mayor, un mayor soporte o una mayor ayuda que, o comunidad grande que nos apoye. Porque aquí en el Ecuador, sí son unidos, había una temporada por ahí en los 90 y algo, que sí, iba mucha gente a los conciertos, demasiada gente a los conciertos, era como un boom en el metal. Ahora estamos bajando un poco, pero yo considero, creo, que es porque ya salió esto de las redes, de YouTube y todo, ¿no? ¿Tú cómo le ves al nivel de industria en general a Venezuela y Ecuador? Te pregunto de Venezuela porque tú puedes hacer una comparación porque ya estás, creo, bastante tiempo, o sea, cinco años de tiempo para decir, bueno, sabes que a mi país le hace falta mucho más este apoyo, por ejemplo, no sé. Claro, a mi país le faltaba, o sea, en el ámbito del metal, porque obviamente como país caribeño siempre se escuchaba full salsa, merengue, relletón, música, también se escuchaba música folclórica todavía, que fue el folclor venezolano, que, por ejemplo, el corojo, la tallanera, muchas cosas. Inclusive hay bandas que han fusionado esos ritmos con metal, pero entonces lo que han hecho es irse a otra, en este caso, a Europa. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del metal, en, como tú bien lo dijiste, en la época de los 90, hubo un auge tremendo. Y en los 2000 también, cuando empezaron a salir full bandas, también hubo full apoyo. Pero ya después del 2010 en adelante, o 2008, ya no había tanto apoyo, así como que, como que bueno, ahora sí voy a tocar y vivir de eso, no. Una preguntita más, o sea, para el conocer. Cuando tú llegaste al Ecuador, ¿con qué bandas? ¿Te acuerdas de las bandas que, o sea, llegué a Ecuador y traté de tocar y aficioné para, para qué bandas nomás tocaste, apenas llegaste al Ecuador? Cuando apenas llegué al Ecuador, ensayé con una banda que se llamaba, que se llama, ¿no? Perla Negra, o sea, iba a tocar con ellos. Perla Negra, que ahora está, creo, el Miguel, el Soto. De ahí toqué también con una banda que se llama Oisis, de ahí toqué también con Bikawa, que le mando un saludo a Jonathan. Ahorita tengo otro proyecto con mi amigo Christian, que se llama Crimonio, la banda, que estoy grabando ahorita el disco. Voy a tocar también con una banda de Guayaquil, que se llama Parajón. Sí. Y así, o sea, y hay, y también voy a tocar con una banda muy emblemática de Ambato, que se llama Triplecho. Después te lo envío un saludo a Luciano Jarrín, que es el productor, el que hace todo. O sea, me nombraste ahorita bandas extremas y de metal. Claro. De diferentes ciudades. Eso, de metal de diferentes ciudades. Una pregunta, y con, para vivir, ya ver, porque tú te dedicas de lleno a la música. Con qué grupo estás, lo circular o lo comercial, ya me llamémoslo. Ya, bueno, en lo comercial, grabo con, estoy tocando de percusionista, baterista y simbalero, con una banda que se llama Luña América, muy emblemática de aquí del Ecuador, de Quito. Son bien conocidos. Son bien conocidos. Le mando un saludo al señor CJ y al Lucho Prieto. Ellos son los dueños de la banda, son unas excelentes personas. Y me dedico netamente casi un año y medio con ellos. Aparte de eso, tengo otros proyectos. Yo tengo también la Caja Peruana o el Darbuca, pero ahorita no tengo el Darbuca, que es para tocar música árabe. Y así, o sea, cuando me llaman, así me llaman, me contratan, toco y... Ahora, con lo que estamos pasando, con el problema que estamos pasando. ¿Qué planes tienes tú o cómo estás trabajando tú en esta temporada? Bueno, yo estoy trabajando ahorita, inclusive con unos músicos que son venezolanos de mi tierra, que les digo, estoy grabando, como también soy productor, estoy con ellos grabando lo que son las guitarras. O sea, como yo también toco guitarribas, entonces también les digo ideas y les digo cosas así. Y entonces así estamos grabando, o sea, por pistas y envío las pistas y eso. O sea, ahorita estoy grabando prácticamente desde casa cuando puedo, ¿no? O cuando, por ejemplo, toco en la batería electrónica directamente del acerteo en la compu y así sucesivamente. Estoy grabando y enviando pistas así poco a poco. La facilidad de conocer un instrumento melódico o un instrumento rítmico, ¿hay mucha ventaja de composición o...? Sí, sí, hay full ventaja. Dame dos ventajas. Primero la ventaja que se te expande mucho, o sea, la mente. O sea, al momento de tú ejecutar lo que son las guitarras o en este caso melodía o piano o algo, ya tú en tu mente ya sabes cómo puede ir la batería de diferentes formas. Entonces, en ese ámbito es full ventaja. Siempre es bueno conocer más instrumentos y en este caso nosotros que somos un poco más rítmicos, conocer algo de armonía es bueno tener un instrumento que nos ayude a tener otros horizontes, otro método de composición. Así que si es bueno estudiar, ahorita que tenemos un poquito más de tiempo, sería bueno meternos a estudiar, qué sé yo, piano. Para mi punto de vista, siempre el piano va a ser un complemento que nos va a ayudar muchísimo. Como todos ustedes saben que el Bataca TV es un programa donde el baterista viene acá a dar lo suyo, a demostrar su talento, a ver de qué está hecho, de cuero, de metal. Bueno, esta vez vamos, mientras Gustavo se prepara para demostrar, ¿me va a interpretar un cover? No, es un tema que estoy grabando ahorita con estos panas de Venezuela. Che, verás, entonces, mientras Gustavo se prepara, vamos con los auspiciantes. Bataca TV llega gracias al auspicio de... Bunker Studio, Viceversa Studio, Mega Drum, Mega Music, Percusión Ecuador, Drum Control, Feeling Drum, CrossFit Ignite Athletics, Cafetería Coffee Shack, Rommel Jiménez Fotografía, Gabriela Robo Backline, Istambul Agob, Parches Aquarium, Terapia Física Pro, Simpat, Vader Percusión. ¡Suscríbete al canal! 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 de tu vida en baterías. El amor de mi vida, en marca. No sé, no sé, me gusta esta marca, esta serie, este color, no sé. Bueno, de platillo. No, no, hablemos de batería. De batería me gusta full, o sea, me gusta mucho el sonido de la per. Me gusta full el sonido. O sea, voz per. Me gusta full, no sé, tiene un sonido, o sea, diferente. No sé, me gusta ese sonido. Sí, me pregunto esto, bueno, porque me he dado cuenta que todos tienen diferente gusto, así sea la misma marca, el mismo modelo, el mismo color, pero cambian los parches. Cambian los parches, y a mí me gusta esta batería, pero con estos parches. Claro. Y me he dado cuenta mucho en eso, ¿no? Nombraste por ahí que tú usas trigger. Tú usas trigger en vivo o en grabación también, ¿y qué es lo que te ayudaría, qué te facilita el trigger para ti? O sea, el trigger básicamente como bueno, los bateristas, ya saben, es prácticamente un sensor que manda la señal directamente a la consola. Entonces, eso te ayuda más que todo, o sea, en el sonido profesional, al momento de ejecutar, en este caso, en el escenario, al momento de grabar también se utiliza full, porque ya ahorita, en esta generación que estamos, ya se utiliza todo lo que es digital. Entonces, todos los sonidos son digitales, entonces hay unos que les gusta más la antigua escuela, otros les gusta. Con micrófono también se escucha muy bien, pero de tener un micrófono también. Entonces, puede ser de las dos partes. A mí me gusta ir con micrófono, y al menos cuando voy a tocar metal, obviamente los triggers te ayudan, al menos si vas a hacer también técnicas que te obligan a utilizar trigger, pues es un sensor corto. Es muy diferente y al momento de educar en el escenario, es más profesional. O sea, lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Claro, desde mi gusto. Oye, te iba a comentar algo. Tú nos vas a dejar un ejercicio, háblanos un poco de, antes de entrar al ejercicio, quisiera saber cuál es la rutina que tú manejas diaria, o la rutina que tú tienes para practicar la batería. Ya. Bueno, lo que yo, siempre, por lo general, a veces no da tiempo ni siquiera ni de ejercitarse, ni nada. Solo ellas van a montarse en el escenario y ya. Entonces, por ejemplo, yo lo que trato de hacer, al menos cuando estoy en mi casa, siempre yo trato de... Antes practicaba hasta cinco horas de vida. O sea, inclusive me dolía full espalda, porque me quedaron secuelas de eso. Entonces, este, yo me pongo a practicar los que son full paradiddles, me pongo a practicar full lo que son repiques de uno a uno, dos, 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 perdón, tres, 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 cuatro, cuatro, así para ir agilizando lo que es muñeca, dedo, porque por lo menos yo utilizo muñeca, pero dependiendo cuando voy a tocar. Pero yo utilizo más los dedos. Yo utilizo un dedo para lo que es velocidad. En este caso, utilizo las dos formas de agarrar la baqueta, que es la forma alemana, la forma alemana y la forma francesa. Son las que más me gustan. Me imagino que utilizo las dos mezcladas. Claro, son dos mezcladas a veces, entre las dos mezcladas, o sea, dependiendo en el momento que vayas a ejecutar la canción. Hoy, bueno, me estaba diciendo, voy a dejarles un ejercicio a todos ellos, a todos los que nos miran, para que crezcan mejor y todo eso. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar nuevamente a la batería, yo les voy a dar un ejercicio y vamos a ver de qué se trata. Este ejercicio lo recomiendo mucho para agilizar lo que son las muñecas. Aquí estoy haciendo doble golpes en la baqueta. Este ejercicio ayuda mucho a lo que es la coordinación, la muñeca y en este caso a los dedos. Yo les recomiendo utilizar este ejercicio si quiera media hora diaria o cuando puedan ejercitar. En este ejercicio estoy ejercitando dobles, paradiddles y golpes simples. Recomiendo ejecutar el ejercicio desde 80 bpm en adelante hasta donde más puedan. Esto nos va a ayudar mucho a la coordinación y lo que es la velocidad. También ejecuto lo que son golpes simples, paradiddles y dobles, ejecutando todo lo que es alrededor de la batería para así tener un poco más de destreza. Al momento de hacer la ejecución, obviamente les va a ayudar mucho a lo que es la velocidad y la coordinación en cuanto a lo que es la batería. Puede ser con platos, tones. Bueno, yo lo que les recomiendo también es usar bastante el Heal Up. Ayuda bastante a lo que es velocidad y le va a dar más fuerza en lo que es la tensión muscular. También suelo utilizar el Heal Down. Les va a dar también fuerza en lo que son y memoria muscular también. Y fuerza y destreza al momento de ejecutar velocidades más o menos de entre 180 a 170. También suelo utilizar un poco lo que es el Swivel Technic. Y por último utilizo lo que es también el Heal Toe, que es lo que más me gusta utilizar. Y les recomiendo también, si pueden aprender esta técnica a los que tocan metal, se las recomiendo mucho porque les va a ayudar full a la ejecución de este género musical. Oye, gran aporte, la verdad, gran aporte del ejercicio. Una pregunta que tengo sobre el ejercicio. ¿Tú aconsejas estudiar el ejercicio al día? ¿Qué tiempo? O sea, bueno, yo lo que recomiendo o en mi experiencia que yo hago siempre es dedicarle tiempo al ejercicio y aprender a hacer el ejercicio, o sea, bien. Empezar desde, obviamente, lento y tratar de sentir el golpe que se está ejecutando. Por ejemplo, el toe, el que hago en el pie, sí me costó, o sea, sí cuesta. O sea, se ve fácil, a veces uno ve los bateristas y rrrrrrrr, pero sí es un poquito complicado. O sea, al momento de ejecutar lo que es el doblegolpe, doblegolpe. Verás, yo estaba viendo un video en el cual los bateristas estamos, como que ya vemos un video y queremos ya, ¡uh! ¡Qué bestia! Pero lo que necesitamos, lo que él decía era que la constancia del repaso diario, las repeticiones que nosotros tengamos, o sea, eso es lo que vamos a ver con resultados, a largo plazo o al corto plazo. Es un consejo que debemos tomar todos muy en cuenta. Tener una disciplina diaria para poder llegar a mirar a lo que se ve. Claro, lo que pasa es que también, o sea, bueno, que en varias partes lo ha dicho, y muchos bateristas lo han dicho también, incluso me incluyo también, o sea, siempre cuando ya uno practica el ejercicio, en este caso, siempre te queda la memoria muscular. O sea, ya cuando uno practica, 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 ya solamente no se sienta la batería y ya, o sea, ya te sale. Porque ya tiene la memoria uno muscular siempre en las manos, en los dedos, en los puestos. Bueno, este programa ya está llegando a su fin. Antes de todo, quiero agradecerte por darte el tiempo que has venido a este lugar y todo eso. Quiero que nos dejes ver tus redes sociales para que la gente te busque, te mire tu trabajo, tu canal YouTube, tu número para contratos, todo lo que te gusta. Ya. Bueno, mi canal de YouTube es relativamente nuevo, o sea, no tiene mucho tiempo tampoco, es Gustavo Suárez y básicamente eso, ahí está mi información, mi número de teléfono, mi número de contactar, el privado. Como ustedes saben, el programa es transmitido en el canal de YouTube de Batacapés, así que comparta con todos sus amigos. Si tú eres baterista de aquí de Ecuador, o resides aquí en el Ecuador, escríbenos, ahí está el correo, ahí están nuestras redes, para poder realizar, agendar una entrevista y que estés de aquí demostrarnos tu talento. El BatacapTV es abierto para todos ustedes, para todos los bateros que quieren ser conocidos y que quieren demostrar su talento aquí. Te dejo mis redes sociales, mis redes sociales son Byron, arroba Byron Man en Instagram, en YouTube estoy como Byron Coronado, en Facebook estoy como Byron Man Coronado. Sígame, escríbame, pregúnteme todo, si es que hay alguien más que hay que entrevistar, pues háganlo saber. Te doy las gracias, Gustavo, que te hayas dado el tiempo de venir acá. Sin nada más, pues agradecido a todos. No, gracias, agradecido contigo Byron, agradecido también con George, si quieres por hacerme la invitación a este programa tan espectacular. O sea, la verdad que vengan, o sea, demuestren lo que vengan a demostrar, su talento, o sea, porque hay full talento, full talento donde puede uno demostrar de lo que está hecho. Sí, Batacapes es creado, hecho para todos ustedes y ahora con el programa BatacapTV. Te doy las gracias, un saludo para George, y luego nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! BatacapTV llega gracias al auspicio de Bunker Studio, Viceversa Studio, Mega Drum, Mega Music, Percusión Ecuador, Drum Control, Feeling Drum, CrossFit Ignite Athletics, Cafetería Coffee Shack, Rommel Jiménez Fotografía, Gabriela Robo Backline, Istambul Agob, Parches Aquarian, Terapia Física Pro, Simpat, Vader Percusión